En el Parque Solar estamos trabajando ya en campo, en la preparación del terreno, en el hincado. Ya se han encargado las estructuras donde se van a montar los paneles solares. En este momento en Caucharia hay ya más de 100 personas trabajando que tienen que ver con toda la preparación del terreno, caminos internos cercados de 600 hectáreas. Así que nosotros creemos que vamos trabajando al ritmo de un gran proyecto como es Cauchari. Estos proyectos siempre se encuentran con algunas cuestiones que demoran un poco, pero lo importante es que esté en marcha y nosotros creemos que a principios del año que viene nosotros ya vamos a tener nuestro parque para poder vender nuestra energía a Camesa, que es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista. La provincia cuenta con los fondos y nosotros tenemos que resaltar en esto que acá hay un tema que es sumamente importante. Digamos, Jujuy es una provincia que después de un camino recorrido que ha costado mucho hemos podido llegar a un financiamiento del Exing Bank de China con una tasa de interés que hoy creo que no se consigue en ningún lado. Y esto tiene que ser una gran tranquilidad para los jujeños, en primer lugar. En segundo lugar, es un proyecto que de acuerdo a las previsiones financieras y económicas que se han hecho, es un proyecto que se repaga solo. En cuanto a las tarifas energéticas, ¿qué novedades hay por la preocupación que hay de todos los usuarios de nuevos aumentos? Bueno, yo creo que el tema tarifario es complejo explicarlo, pero queremos nosotros lo que entendemos de que tenemos que entender los argentinos en general que durante muchísimos años hubo un subsidio a la energía y no hubo inversiones que tienen que ver con la generación, el transporte y la distribución. Argentina se encontró con una verdadera crisis energética, es por eso que se emitió un decreto, el decreto de emergencia energética, que es un decreto desde un punto de vista a mí personal, no es un decreto político, sino que es un decreto de emergencia técnica. Y bueno, hoy estamos tratando de ver, de resolver este tema que es sumamente de preocupación de todos, pero yo quiero resaltarles particularmente en la provincia de Jujuy, nosotros de un universo de 200.000 usuarios que tenemos para la prestación del servicio de energía eléctrica, casi 70.000 usuarios están hoy con tarifa social. ¿Qué significa estar con tarifa social? Significa que todos aquellos que consumen hasta 150 kilovatts pagan cero, es decir, lo único que pagan es el valor agregado de distribución y también el transporte.